¿Es importante llegar antes o lejos? ¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? ¿Qué es lo que nos hace conectar? ¿A qué distancia está un sueño? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que muchas veces lo extraordinario está a una pregunta de distancia. La curiosidad nos hace mejores. Ramón Bilbao ientes ¿Cómo podemosionar?